Ellos son los 5 finalistas y esta persona será la persona que se lleve el maletín de los 200.000 dólares. ¿Quiénes son los finalistas de la Casa de los Famosos temporada 4? Si quieres descubrirlo, quédate en este video. ¡Alto ahí! ¿Aún no estás suscrito a este canal? Ya que si llegamos a los 100.000 suscriptores y la persona que esté suscrita a este canal puede llevarse una gran sorpresa. Así que ¿qué esperas? ¡Suscríbete! Es muy fácil, sencillo y gratis. Amigos y amigas, tenemos tema de video. Y es que en esta ocasión estaremos analizando quiénes serán los finalistas. Pues a estas alturas ya es fácil descifrar quiénes son los que van a llegar a la final. Bueno, siempre y cuando no abandonen la casa. Pues ya sabemos que esta temporada ha sido bastante complicada. Pero bien, empecemos a analizar uno por uno de los finalistas y quién y por qué llegará a este punto. Bueno, creo que la primera persona sin problema de decir quién será finalista es Lupio Rivera. Te caiga bien, te caiga mal. Hay que admitir que tiene una popularidad tremenda. Pero a mi punto de vista ha cometido algunos errores que le pueden costar ganar la casa. Entonces, creo que su punto débil ha sido la estrategia. Al querer tener el juego bajo control, quiere protagonizar como Oh, mira, todo le sale. Oh, mira, lo gana todo. Eso mismo ha provocado que le llegue un hate tremendo. Y no lo digo yo, lo dicen sus propios familiares. Y la verdad, aquí la tristeza. Pues pintaba para ser uno de los participantes más interesantes, más amistosos, más amigables. Y se convirtió en todo lo contrario. Entonces, aquí su punto débil es haber creado tantas estrategias que ya no se mira como en los primeros capítulos. Que muchos, pues, le han dado la espalda por cuestionables acciones. Por lo tanto, yo creo que si Lupio Rivera hubiera pasado desapercibido, tratando de llevarse bien con todos, pues actualmente sería sin duda el ganador. Pero esas acciones me han hecho dudar de que él vaya a ganar. Pero bueno, todo puede pasar. Ahora hablemos de Maripilli. Maripilli, sin duda, mientras esté aguantando toda la presión de la casa, pinta para ser finalista. Aquí tengo mis dudas. Pues, por las estrategias de Lupio Rivera, no sé si pueda conseguir que la eliminen. Pero ella realmente tiene mucho apoyo. Ella es una competidora que le está al tú por tú de Lupio. Que si le salen las cosas y llega hasta la final, parece que sería la única persona, a mi punto de vista, que le pueda arrebatar ese campeonato. Más aparte de que ella, a diferencia de Lupio, si ha tenido errores, los admite y los compone. Por eso, a mi punto de vista, ella ha conectado mucho con el público. Ella sí se ha ganado mucho el apoyo. Pese a que ha tenido sus altibajos, yo creo que si alguien puede ganarle el título de la casa de los famosos, es ella, Maripilli. Pero bueno, ya hablemos de los últimos tres, que pues obviamente son los que menos posibilidades tienen de ganar. Bueno, sería Alana. Alana, creo que sí puede llegar. Muchos dicen, ah, es que tiene apoyo por tal persona, que tal persona le ha conseguido las cosas. Entonces, pues no olvidemos que ha ganado dos concursos de cocina. Yo creo que por mérito propio. Pero también a la vez pienso que tener un familiar entre las filas de la producción te puede ayudar. No estoy confirmando que lo tenga, pero muchos lo dicen. Entonces, si esto llega a ser cierto, sí es una gran ayuda que podría tener para seguir avanzando. Y bueno, ahora quiero hablar de Clovis. Un participante que sin duda ha dado muchas risas a la casa de los famosos, que se ha ganado el público. Pero en el mismo caso que con Maripilli, por las estrategias de Lupillo, puede ser eliminado en cualquier momento. Es muy simpático y todo, la verdad. Pero cuando los fans se enfocan que en un equipo, que en un team, que esto, que aquello. Pues hacen que al final se vayan participantes que realmente están aportando algo en la casa. Así que no dudo que lo puedan eliminar en cualquier momento. Y como última persona de los que llegaran a la final, está Cristina Aporta. Mismo caso que con Lupillo te puede caer bien, te puede caer mal. Ha sabido jugar, yo creo que ella sí ha sabido jugar. Ella sí ha tenido que hacer movimientos para mantenerse. Porque si no hacía nada, se iba en cualquier momento. A diferencia de Lupillo, que Lupillo se hubiera quedado, hubiera hecho lo que hubiera hecho. Entonces, yo creo que Cristina debería de estar entre los cinco finalistas. Pues sí ha aportado mucho. Se habla mucho de un tema de embarazo. Esto ya no sé si es real o no. Pero mientras le permitan continuar dentro de la casa, creo que sí llegaría a estar entre los cinco finalistas. Pero bien, amigos y amigas, si ustedes que opinan de esto, díganmelo en los comentarios. Y de momento, ha sido todo de mi parte. Y dime tú, ¿quiénes son tu top cinco para llegar a la gran final de la casa de los famosos? Y pues nada, por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Amigos y amigas, tenemos tema de video. Y es que en esta ocasión estaremos analizando quiénes serán los finalistas. Gracias. 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 Gracias.